Carina Vázquez ya la super conoce, siempre está acá en nuestra segmentista, sabe un montón Maru, así que hoy vamos a hablar de un tema super importante y atención, lesiones y agravantes de velocidades superiores a 40 kilómetros por hora y bueno, cómo van a cambiar en el sentido de si llegamos a tener un accidente. ¿Cómo andás Cari? Muy buenos días para vos, bienvenida a la mañana del 4, feliz martes de carnaval, feliz martes de Chaya, Maru y Checho te saludamos. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias, gracias como siempre por la invitación. Sí, hoy el tema es peatones, pero puntualmente el tema de la velocidad, porque bueno, está probado ya que uno de los motivos por los cuales la velocidad máxima, las intersecciones es de 30 kilómetros por hora, esto está relacionado con que a medida que aumenta la velocidad, justamente lo que va a aumentar van a ser las lesiones o las posibilidades de fallecimiento de los peatones que son impactados, digamos, atropellados. Algo muy interesante por ahí para el común de la gente es el hecho de comprender que como el peatón está bastante aislado de lo que es el control, se toma esos permisos para cruzar por cualquier lado, básicamente, ¿no? Ahí quería ir, porque comenzaste haciendo referencia a las intersecciones, hablamos de las esquinas, de las sendas peatonales, de los lugares propios donde el peatón tiene la posibilidad de poder cruzar de una manera diferente. Ahora, ¿qué pasa con ese peatón que camina por la calle, que baja a la calle en cualquier momento, que empieza a cruzar en cualquier momento? ¿Cuál es el grado de responsabilidad y hasta cuál es el grado de responsabilidad de la persona que va conduciendo un vehículo que esto se da de una manera no prevista? Es una situación imprevista para el que conduce también. Bueno, en principio vamos a decir que los motivos por los cuales se pide cruzar por las esquinas no es caprichoso, sino que está relacionado, en primer lugar, con que el vehículo, el conductor del vehículo va a tender siempre a la autopreservación, es decir, va a tratar de cuidarse y lo que más miedo le da, por eso baja la velocidad, es chocar con otro vehículo o con algo más grande que él. Entonces, eso hace que automáticamente uno tienda a disminuir la velocidad cuando llega a las esquinas, por eso es un lugar más seguro para el peatón. Por otro lado, es porque al peatón se lo espera en la esquina, en cambio, si cruza por la mitad de la calle, el que viene conduciendo un vehículo no está preparado, está pensando en que va a disminuir recién cuando llega a la esquina. Entonces, al ir a velocidad constante, no está esperando que salga nadie de ningún otro lado más que de la esquina. Eso para el peatón en sí, que por ahí se arriesga. Después, en cuanto a responsabilidades, la realidad es que lo único que debería cubrir a la persona que cruza la calle, en el caso de un atropello, es que haga las cosas correctamente dentro de la ley, porque si bien no se exige de manera fáctica, si se quiere, al peatón, no hay un inspector diciendo al peatón lo que tiene que hacer, sí está dentro de la ley que tiene estos lugares para cruzar, con lo cual lo ideal sería que el peatón pague por eso si lo hace mal. Bueno, en la realidad no pasa, ¿por qué? Porque es el más débil, digamos, al igual que las motocicletas y los ciclistas. Siempre el más débil va a salir beneficiado. Beneficio, entre comillas, porque si me atropella un auto, beneficiado no soy nunca. Y lo más probable es que esas lesiones queden marcadas, si no es físicamente, es psicológicamente. Por otro lado, es interesante que la gente sepa que para los accidentólogos, digamos, que somos los que reconstruimos los accidentes de tránsito, hay tres tipos de atropello. En uno de ellos el peatón cae arriba del capón, es atropellado, no sería un atropello, sería lo tocan y cae arriba del capón del vehículo. En ese caso tiene lesiones en las piernas, en la cadera y probablemente en la cabeza, pero son leves. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la velocidad a la que viene el vehículo y qué hace después del impacto. En segundo lugar, el peatón es impactado y cae delante del vehículo. También tiene que ver con la velocidad a la que viene el auto y con qué hace después de que lo impactó. Y el tercero y más grave de todos es impactar al peatón, que el peatón vuele por el aire y caiga detrás del vehículo. En ese caso, una vez más, al aumentar la velocidad, aumentan las lesiones. Estas chances, digamos, estos tres pasos que suelen existir casi siempre, salvo alguna excepción extraordinaria, como una vez tuvimos un accidente donde en una autopista un vehículo impactó a un peatón que estaba cruzando, obviamente de manera incorrecta, por arriba de la autopista y por algún motivo quedó detrás del vehículo incrustado en la luneta trasera. Eso es casi físicamente imposible y es una cosa rarísima, pero bueno, en general las cosas que suelen pasar son estas, ¿no? O cae arriba del capot y tiene lesiones, leves, pero tiene lesiones. Cae delante y tiene lesiones un poco más graves o directamente cae detrás por el impacto y la física misma del accidente. Y las lesiones son graves y ya estamos hablando de muerte. Vos sabés, Cari, que te escucho y de todas las oportunidades que hemos tenido de conversar, siempre uno como conductor se hace quizás una idea de que va a salir y va a tener que tener cuidado en esta situación de otros vehículos, ¿no? Como que uno siempre se simboliza la peligrosidad desde un vehículo, un camión u otro que tenga que ver con el mismo móvil que uno está conduciendo. Pero realmente está buenísimo esto que estás contando porque es tomar conciencia de que una persona se nos puede cruzar y que no sabemos ni en qué momento ni en qué situación, no puede ser solamente en centro, sino pasa en ruta, pasa en ruta donde tenemos a la vera una urbanización muy grande también. Digo, realmente es tomar otra conciencia cuando salimos a conducir o a manejar de que se nos puede cruzar una persona, ¿no? Sí, sobre todo esto que yo les dije es un genérico, ¿no? De estas tres formas de impacto que tenemos y para que entendamos que siempre la velocidad y lo que hace la persona que está conduciendo después del impacto es fundamental, ¿no? Pero hay otros puntos, ¿no? El vehículo, si es más alto, puede haber directamente un arrollamiento como es el caso de los colectivos, ¿no? Que el colectivo es mucho más alto que la persona, todo tiene que ver con el centro de gravedad del cuerpo, no es lo mismo el atropello de un niño chiquito de baja estatura que una persona más alta, bueno, varía todo. Lo único que sí es común a todas las situaciones es que alguien va a salir lastimado y si no es la persona que está siendo atropellada va a ser la psicología del conductor porque nadie queda bien después de un atropello, ¿no? Entonces por ahí empezar a ver esto de decir, bueno, puede pasar, no soy inmortal, me puede pasar como peatón y tengo posibilidades de acostumbrarme, siempre digo lo mismo, ¿no? Se trata de generar un método, de decir, bueno, acostumbrarme a hacerlo de la misma manera bien siempre y después ya es automático. Y también es interesante para los niños que están viendo, ¿no? Que a veces los cruzamos por cualquier lado y después pedimos que les enseñen seguridad vial. Bueno, la parte de los padres es fundamental. A eso quería ir, me parece sumamente interesante lo que estamos tocando en este día porque cuando hablamos de seguridad vial siempre como que la culpa o la responsabilidad cae al conductor del vehículo de mayor porte. Si estamos hablando de entre auto y moto siempre es el auto y así sucesivamente. El tema es que el peatón no está ajeno de las responsabilidades y muchas veces se creen como dueños de las calles, decir, uy, tengo que ir al negocio que está al frente y empiezan a cruzar. Ni siquiera ven porque muchos peatones creen que estoy cruzando la calle, tienen que parar sí o sí y no es así. Entonces, hacer responsabilidad y hacer esto de educación vial también para el peatón me parece sumamente importante. Sí, esto que vos decís me retrotrae a un ejemplo que no es con peatón pero es igual de válido y tiene que ver con esta responsabilidad individual de lo que hacemos todo el tiempo. Que pasa, por ejemplo, cuando uno toma un remis o un taxi y le pide parar en cualquier lado sea para subir o para bajar. Digo, nosotros tenemos la posibilidad de, si vamos a frenar a un transporte, decir, bueno, buscamos el lugar más seguro para mí, pero también que no incomode al resto, ¿no? Empezar a pensar un poco en que no estamos solos, nunca estamos solos. Esto de si me mato, me mato solo, no es verdad. O sea, es muy viejo y no hay nada de real en eso porque siempre que hay un accidente se moviliza personal policial, ambulancia, servicios médicos, se frena el tránsito para otra persona que está queriendo ir a trabajar. Nunca es real que estamos solos y sí, es súper interesante lo que decís de empezar a vernos y hacernos cargo, ¿no? De lo que podemos hacer bien. Ahora, te pregunto esto, ¿no? ¿Cómo sería yo, conductor, si tengo que frenar por X eventualidad? Tanto, no sé, el chofer de un taxi que le hacen señas y le dicen, paremos acá. O como yo, conductora común que estoy yendo por el centro y pasó algo y tengo que frenar. ¿Qué tengo que hacer para avisarle al de atrás, al de adelante? Y todo eso que me pasó algo y que tengo que frenar. Hay una publicidad suiza, de publicidad no hace hincapié en la seguridad y a él, que a mí me interesa mucho, que siempre termina con la frase de los buenos conductores solo conducen. Entonces, para empezar, respondiendo tu pregunta, ponernos en este papel de que tenemos que estar atentos todo el tiempo. No importa qué tan relajados vamos, no importa que con tanto tiempo estemos o qué tan libre esté la calle por la que vamos de tránsito. Entonces, siempre tenemos que estar atentos porque puede pasar cualquier cosa afuera. Entonces, los buenos conductores solo conducen, ¿no? Dice esta publicidad. Por otro lado, lo primero que hacemos es avisarle al de atrás y al entorno, no solo al de atrás. Implica también, si yo pongo una luz de giro y un peatón adelante mío quiere cruzar la calle, va a saber que voy a girar. Entonces, no es solo para el de atrás. Pero lo primero que hago es tocar la baliza o luz intermitente de emergencia. Hay un cierto criterio equivocado, a mi modo de verlo, de que la gente cree que la baliza solo es para estacionar. Las balizas son justamente un aviso al entorno de que yo voy a hacer algo diferente a lo que vengo haciendo. Algo pasó. Entonces, el de atrás, lo primero que hace es disminuir la velocidad porque justamente no sabe qué pasó, pero entiende que eso es una alarma. Entonces, lo primero que tengo que hacer es generar el reflejo constante de ir hacia la baliza cuando algo en mi vehículo no está bien. Sea, se cruzó alguien, alguien abrió una puerta, o voy a hacer algo distinto con mi vehículo a lo que vengo haciendo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que en realidad es parte del todo, no es que va en ese orden, es cuanto más baja sea mi velocidad, mayor precaución voy a tener y mayor tiempo para reaccionar voy a tener, sin caer en los excesos, porque también el exceso de una baja velocidad puede generar un problema. Entonces, dentro de los límites permitidos, mínimos o máximos, siempre ir a una velocidad donde yo sienta que cualquier cosa que pase, yo tengo tiempo a reaccionar. Me pareció sumamente importante y me quiero caer con este último consejo porque muchas veces clavamos los frenos y creemos que ya está y el de atrás tiene que suponer. Cuando hay, hay unos pasos que debemos cumplir. Cari, te mandamos un beso enorme. Gracias por este ratito y por todos estos consejos. Besos para ustedes y gracias, como siempre.